El alero Brian Polanco, nacido en 1997 en República Dominicana, ha anunciado que deja Udea al Geciras. Polanco, de 1,98 centímetros, ha jugado con Udea 12 partidos con una media de 13 minutos, anotando 60 puntos, consiguiendo 22 rebotes y dando 6 asistencias. Fue uno de los jugadores en los que confió Javier Maya para el inicio de temporada y su rendimiento ha sido bueno. La decisión de marcharse de Udea puede llevar al club al quecireño a firmar a un nuevo jugador, como ocurrió con Jamal Reynolds desde el club, se le desea la mayor de las suertes en su nueva andadura profesional.